Y viva España Desde Santurcia a Bilbao Vengo por toda la orilla Toda falda remancada Luchando las pantorrillas Vengo deprisa y corriendo Porque me abrime el coser Voy gritando por las calles ¡Sarmina, Fresnoel! Suave que me estás matando Que estás acabando con mi juventud Quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando Que me estás sacrando demasiado Poropopo 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 El vino que vende Asunción No es blanco, ni es pinto, ni tiene color Asunción El vino que vende Asunción La noche de San Juan Al pasar el trébole El trébole El trébole Al pasar el trébole Los asturianos van Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ay, ay! Como la luna Como la luna Para ver los soldados de Cataluña ¡Ay, ay! De Cataluña De Cataluña De Cataluña Vengo de servir al rey ¡Ay, ay! De servir al rey De servir al rey Y traigo la licencia de mi coronel ¡Ay, ay! De mi coronel De mi coronel Venga, bésame Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte mi vida después Amor, amor, amor Nació de ti, nació de ti, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Susandita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón, y boletas de anís Duerme cerca del radiato, con la almohada a los pies Y sueña que es un gran campeón, jugando a la febrera Yo, la luna y el sol Ella, él, la rosa, el clavel Pimavera, la espera, verano, la mano Otoño, un retoño, invierno, un infierno Eso es el amor ¡Sí, señor! Música Que salgan a bailar, la gente de este lugar La raspa con su sol, será vuestra diversión De frente se dan tres, y luego tres de costado De frente otra vez, y crema del otro lado Dame el brazo para rodar, y ahora el otro para cambiar Salta y rica siempre con paz, y en la raspa se suena más La coca de jarucón, ya viene arrollando La coca de jarucón, ya viene arrollando Cuando viaja Pancho Villa, necesita dos vagones Uno para sus mujeres, y otro para sus bandones Un flanco rifa cojines, y un gordo rifa cajones La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Para pico me voy, y negra dime adiós Hasta cuando se lo toca ya, que estoy medio loco por bailar Para pico me voy, y negra dime adiós Y la conga ya se va, para nunca más volver Para pico me voy A cumba, 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 cumbachero A bongo, 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 cero Y que va soñando el cumbachero, bongo, cero que se va Bongo, cero que se va A cumba, 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 cumbachero A bongo, 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 cero Y que va soñando el cumbachero, bongo, cero que se va Bongo, cero que se va Para bailar la mampa, para bailar la mampa se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cocina Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, arriba iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero, soy capitán Soy capitán, soy capitán Para subir al cielo Para subir al cielo Se necesita una escalera grande Una escalera grande y otra chiquita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, arriba iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré Por ti seré Por ti seré Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Quiero alegrar toda la alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Quiero alegrar toda la alma mía Quiero que viva solo para mí Y que tú vayas con tu bello Para que mi alma mía Para que mi alma hacía más de ti Esa es mi amor Y que tú vayas con tu bello 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 Yo vayas con tu bello Yo vendo unos ojos negros Y que tú vayas con tu bello Y que tú vayas con tu bello ¿A dónde vas? Dime si esta noche te vas de ron, tan como ella se fue ¿Con quién estás? Dile que laje, no dile que me muero, no voy tanto a esperar Que vuelva ya Que las notas no son buenas Que hacen daño, que dan penas Que se acaba por llorar Brasil, la tierra donde te encontré Donde mi amor te declaré Donde mis brazos te estreché Donde mi amor te declaré Donde mi amor te declaré Donde mi amor te declaré Adela todo mi ser Pronto podría volver A mí querer A mí Brasil Cuando vuelvo a tu lado Y esté solo contigo Las cosas que te digo No repito No repito jamás Por compasión Pune tu labio al vivo Y estrechame tus brazos Y cuenta los latinos De nuestro corazón Mi amor te declaré Fue Un flow ¡Gracias!